¡Gracias! 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 Bienvenidos al municipio de Corozal. Por su seguridad, tu hermano están sentados, mantener el panillo libre y no abrir los puertes de equipaje hasta que el avión se haya detenido por completo en su sitio de embarqueo y la puerta principal pro de Abordalos se encuentre abierta. No olviden su equipaje de mano, si el bajar requiere ayuda o asistencia adicional, no le solicitarán, estaremos dispuestos para servirle, así mismo voy a darse el pan a manos y tener precaución al momento de bajar. A Abordalos les desea un feliz día, las suyas preferirnos y esperamos servirle en sus futuros vuelos. Abordalos les desea un feliz día. Abordalos les desea un feliz día. Abordalos les desea un feliz día. Gracias por ver el video